En primer lugar, quiero dar las gracias a Teresa Toledo y a Casa de América por haberme invitado hoy a poder decir unas palabras sobre Memorias del Subdesarrollo, que es esta proyección que se hace con motivo del 90 aniversario, y luego también quiero dar las gracias por esta oportunidad, para mí un verdadero honor de compartir con Mirta esta presentación. Gracias. Para mí es un honor muy grande, para los que la hemos visto en tantas películas y la admiramos. Entonces, no voy a contar muchas cosas, pero sí voy a contaros algunas de mis impresiones sobre la película, porque voy a intentar no desvelar nada del argumento lo menos posible. Cuando me pidieron que hiciera una pequeña presentación de esta película, sentí dos cosas completamente contrapuestas. Por un lado dije, qué fácil, sin hablar 10-15 minutos de Memorias del Subdesarrollo, pues la verdad es que no es nada complicado, es una de las películas de una riqueza formal y temática realmente increíble, y es muy fácil. Por otro lado, me dio mucho vértigo, porque dije, qué responsabilidad hablar de una película tan importante, para mí no solo... Hay quien ha llegado a decir que es la película más importante del cine cubano, yo no diría eso, pero sí diría que es una de las más importantes del cine cubano y del cine mundial. Yo creo que es una película que marcó una generación y que, como ahora vamos a ver, verla hoy en día, y la van a ver ustedes dentro de muy poquito, sigue siendo una auténtica experiencia. Entonces, sentí cierto vértigo y cierta responsabilidad, porque más han escrito tantas cosas sobre la película, este fin de semana yo empecé a leer cosas y cosas, y había muchísimas. Entonces, quiero hablarles un poco más de mis impresiones personales, más que empezar a contar muchísimas cosas. Entonces, yo este domingo volví a ver la película, yo soy de una generación, yo nací en el 61, tuve acceso a esta película en los años 80, en los mismos momentos que llegaba un cine cubano, aquel nuevo cine cubano, y veíamos películas como Lucía, como Muerte Humorócrata, como Memorias del Subdesarrollo, que eran para nosotros una auténtica revelación, era algo completamente nuevo, completamente nuevo por lo que significaban desde un punto de vista formal, pero también por lo que significaban desde un punto de vista temático. Y entonces, yo este domingo volví a ver la película, y me encontré con una película que fundamentalmente lo que me pareció es una película que podían haberla hecho hace tres días. Es una película de una modernidad increíble, y es de una modernidad, yo lo diría desde un punto de vista formal y también temático, y voy a decir por qué. Nosotros, por ejemplo, en el Festival de Cine tenemos una sección que se llama Zabaltegui Tabacadera, Zabaltegui en euskera significa zona abierta, donde ponemos un poco las propuestas más radicales de todo el mundo, películas que han pasado por Berlín, por Venecia, por Canes, pero que intentan cambiar un poco el lenguaje cinematográfico. Y tenemos también otra cosa que se llama Ikusmira Berriak, Nuevas miradas, que es un foro, perdón, una residencia de proyectos nuevos. Bueno, pues toda esta gente nueva que está ahora intentando cambiar el cine, nos habla de cosas como novedosas que están en la película de memorias en su desarrollo en el 68. Es decir, hoy cuando hablas a la gente que está haciendo ese cine novedoso, como se habla de nuevo cine gallego, de directores que están un poco cambiando ciertas cosas, nos hablan de esas películas donde la línea entre ficción y no ficción a veces desaparece, eso pasa en la memoria de los desarrollos. Nos hablan de películas que intentan romper la narración, es decir, que intentan que no sea una narración lineal, eso está aquí. Es decir, es una película con saltos hacia adelante, hacia atrás, con imágenes de archivo que rompen la narración aunque esté contando una historia que tiene un principio y un desarrollo. Es decir, hay algo que ahora está muy de moda, que se llama la apropiación de imágenes, que es usar otras imágenes de otras películas para que formen parte de tu película. Aquí continuamente estamos viendo imágenes documentales, estamos viendo fotos congeladas, estamos viendo superposiciones. Les estoy a ustedes definiendo lo que ahora se considera moderno en el cine actual, todo está en la película. Y letras sobre imágenes, todo este tipo de cosas, sonido estradiégético, que es que el sonido va por un lado diferente, está contando el sonido una cosa que no tiene nada que ver con la historia que estamos viendo en imágenes. Todo eso que hoy se considera el colmo de la modernidad, es decir, esta película es un catálogo de todo el cine moderno, es increíble. Yo la veía, a mí en su día me impresionó, pero no la recordaba. Y el otro día la veía y decía, pero bueno, si esto se podría haber hecho hace seis meses. Eso en cuanto desde un punto de vista formal y desde un punto de vista temático, ideológico, sin entrar en la historia, que no quiero entrar muy brevemente, es la historia de un intelectual, burgués, un rentista, que vi un poco del adquirir de una serie de casas, que pasa por una apatía, ya la revolución se ha producido, y él de alguna forma habla del subdesarrollo del pueblo cubano, de ese pueblo cubano que a él no le interesa, pero al mismo tiempo no hace nada para cambiar, no hace nada para apoyar los cambios. Bueno, a mí esta especie de planteamiento de la película me recordaba la situación actual del mundo, es decir, me recordaba a Brasil bajo la dictadura de Bolsonaro, me recordaba los fascismos recorriendo Europa, me recordaba la avergonzante imagen de la extrema derecha española franquista paseándose por las calles de Madrid con total impunidad, y decía, es que también esta película nos está interpelando a nosotros, es decir, tenemos que hacer algo, no vale con quejarnos, no vale con decir, uy, qué mal está todo, el fascismo vuelve a estar cerca, o hacemos algo o volverá a pasar lo que pasó hace ya unas décadas. Entonces, estas memorias del subdesarrollo, esta reivindicación también de la memoria, vale temáticamente para hoy. Luego es una película muy dialéctica, muy dialéctica desde un punto de vista formal, cómo combina el discurso del protagonista en voz en voz con las imágenes esas de archivo, vamos a ver con imágenes de archivo prácticamente todos los sucesos importantes desde la Revolución Cubana hasta finales de los 60, pero también es dialéctica desde el punto de vista no solo formal, sino también del argumento, es decir, hay toda una dialéctica marxista muy presente en la película. La película bebe un poco, aunque bueno, es aquel cine descolonizador, que tanto como pasó con el nuevo cine brasileño, que cuando lo veíamos ese era cine, que a veces se le llamaba el cine imperfecto, porque era un cine hecho con muy poquitos medios, pero que lo que le importaba es el discurso y lo que quería era no repetir los esquemas del cine norteamericano, del gran espectáculo, pero tampoco los esquemas del cine de autor europeo, lo que quería era hacer un cine nuevo, un cine descolonizador. Esta es una de las grandes películas de ese movimiento, pero curiosamente se decía, no importa tanto la estética como el contenido, pero es que aquí la estética, como verán ustedes, es espectacular, la fotografía es increíble, es decir, todo el trabajo formal es una pasada, es decir, que realmente yo creo que es una de las grandes películas de la historia del cine. Y aunque es verdad que no querían mirar mucho al cine europeo, yo personalmente creo que hay algo del neorrealismo italiano y algo de la Nouvelle Vague, muchos de estos símbolos de modernidad estaban ya diez años antes produciéndose en la Nouvelle Vague. Esta es una película que cuando mi generación la vio, yo en aquellos años habíamos puesto en marcha un cine club, en el pueblo donde yo vivía, y cuando veíamos esta película y otras películas de este momento, nos sentíamos muy impresionados, creíamos, nos llenaban de esperanza, pensábamos que había posibilidad de hacer cine, de hacer cultura de otra manera. Fue un momento muy bonito para nosotros descubrir todo este nuevo cine cubano y descubrir, por ejemplo, el cine de Tomás Gutiérrez Alea, y fundamentalmente esta película, que tiene otras que me encantan, pero a mí personalmente es una película que me ha impresionado mucho volver a verla. Igual que a mi generación le impresionó mucho, a mí me gustaría que Mirta, que la vivió también como un descubrimiento, supongo, nos contara un poco qué supuso para ella conocer en aquel momento, en aquella Cuba, una película como Memorias de su Desarrollo. Bueno, primero hay que poner un poco en el contexto mi generación, ¿no? Que mi generación participó en la campaña de alfabetización, después se becó en la Escuela Nacional de Arte que se crearon, y es importante esto porque en esas escuelas vinieron prácticamente todos los latinoamericanos del Galpón, del Uruguay, de Argentina, de México, intelectuales con mucho prestigio, que fueron nuestros profesores y que nos despertaron intelectualmente. Nosotros veníamos del campo, éramos muchachos sin ningún tipo de cultura, realmente, y ellos fueron quienes nos abrieron los ojos en cuanto a la cultura. Digo todo esto porque esto es un poco la base de cuando empieza o cuando se ve esta película, ¿no? Esta película para la generación nuestra fue realmente como muy, ¿cómo decir?, impactante, porque fue muy polémica también. Fue muy recogida por mucha gente con mucha admiración, otros con desconcierto, otros que no la entendían y la revisitaban de nuevo para ver si podían entenderla, porque es una película, como dice él, que juega mucho también con el libro que él escribió, Dialéctica del Espectador, que lo hace, yo creo que es el fundamento de toda esa teoría, está en memoria. Está quizás en otras películas, pero en memoria es donde está esa cosa que él quería de que el espectador tuviera un distanciamiento de lo que estaba viendo, es decir, se identificara, pero después tuviera un distanciamiento crítico, ¿para qué? Para cuando fuera su realidad, encontrar aspectos en esa película que le revelaran nuevas facetas de su realidad, nuevos rasgos de su realidad y que luchara por transformar esa realidad, ¿no? Y por eso su cine es tan crítico. Y realmente esto sucede porque el espectador se identifica con Sergio, es guapo, es hermoso, tiene juicios muy interesantes, agudos, y uno empieza a identificarse. Y de pronto, según va pasando la película, bueno, no quiero revelar eso, pero eso es lo que uno siente, uno va distanciándose y va tomando un juicio crítico frente a este individuo. Y ese proceso es el que a Titón le interesaba como cineasta y es el que él, en Dialéctica del Espectador, ya de una manera más, como diríamos, ya lo plasma, ¿no?, en su libro. Entonces, yo digo que para mi generación fue muy reveladora de un cine nuevo, cuando hablo de desconcierto, hablo de que uno estaba acostumbrado a otro tipo de cine, inclusive el cine cubano, las películas anteriores de Titón, Historias de la Revolución, La muerte de un burócrata, por eso es que él habla y dice que esta fue la película donde él se sintió más libre, porque él había hecho ya Historias de la Revolución, había hecho Cumbite, La muerte de un burócrata, pero aquí, como ya había tenido tan de éxito La muerte de un burócrata, de las doce sillas, él dijo, pues aquí doy rienda suelta a mi libertad como creador y eso es lo que uno siente en la película y eso es lo que sintió mi generación, algo que rompía realmente con lo que había visto con el cine americano, con el cine argentino, con el cine mexicano, que era lo que se veía en Cuba y con las pocas películas del cine. Esto era ya otra cosa, otra cosa diferente, ¿no?, que le creaba a uno muchas inquietudes, muchas preguntas y eso era lo que él buscaba y eso es lo que te creaba la película, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no sé. ¿Qué es esa que ya no? Sí, sí. Simplemente leo una nota porque, bueno, la copia remasterizada que vais a ver hoy aquí es la primera vez que se ve en exclusiva en España por primera vez, ¿no? Y es decir que esta remasterización de esta obra mayor del cine contemporáneo ha sido financiada por The Field Foundation World Cinema Project y ha contado con la colaboración del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos y CAIC, el Esfile du Camelia, Francia y la Cineteca de Boloña, que se encargó de la restauración en los laboratorios Limagina y Retrobata de Italia. En 2016, Memorias del Suy Desarrollo fue exhibida en Cannes Classics, sección del Festival de Cannes creada en 2004, dedicada a presentar películas de grandes directores internacionales en copias restauradas, lo que permite redescubrir los grandes clásicos del cine universal. Memorias del Suy Desarrollo se exhibió también en la sala del Getty Research Institute de Los Ángeles dentro del programa Art of the Screen, con la presencia de su montador Nelson Rodríguez y su actriz de Isi Granados. Memorias del Suy Desarrollo forma parte, además, de la colección permanente del programa de historia oral y visual de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias de Hollywood. Memorias del Suy Desarrollo fue la primera película exhibida, y esto no lo sabía y me ha parecido un dato curioso, fue la primera película exhibida en los Estados Unidos después del triunfo de la Revolución Cubana. Y fue muy interesante porque las críticas fueron, ganó el premio de los críticos ese año, y era un premio económico, monetario, 2.000 dólares, pero debido al bloqueo el tesoro negó la entrega del dinero, y entonces el dinero quedó en un banco reservado, y bueno, gracias a una maniobra de una amiga, pudo, después de largo tiempo, regresar a nuestras manos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.